La verdad es muy interesante porque es la primera vez que la compartimos con el Ministro y bueno, lo principal de la reunión es que va a haber una decisión de todos en que vamos a tratar y intentar por todos los medios reducir la violencia a lo máximo, a su máxima expresión. El primer elemento a considerar fue que el Gobierno ratificó la decisión de que Salta tiene por excepción la posibilidad de jugar con público local y visitante ratificó el Ministro esa decisión porque no le va a dar la razón a los violentos queremos que la gente siga yendo a la cancha, la gente sana, la gente con su familia va a ver no lo queremos castigar a ellos por unos pocos delincuentes que delinquen. Así que esa es la primera decisión que se tomó en conjunto con el Ministerio de Seguridad. La segunda decisión importante está vinculada a una decisión de empezar a trabajar sobre un sistema de registro de espectadores tipo AFA Plus donde la Liga obviamente va a tener la participación más importante y a partir de la próxima semana nos vamos a reunir con la gente del Ministerio y con los presidentes de los clubes para avanzar sobre ese tema. Es decir, es aquel ciudadano que quiere ir al estadio va a tener que estar previamente registrado. Obviamente se lleva su tiempo, tiene costa y todo, pero vamos en camino de ello. Y la última frase que le luché al Ministro es tolerancia cero. La policía está tras la identificación de los barrios de Centro del Horte que nos vieron malambrados. Así que próximamente seguramente vamos a tener noticias muy importantes con respecto a ese tema que es lo que nos da mayor tranquilidad a los dirigentes. Sergio, sería importante que esos nombres sean conocidos públicamente cosa que demos el primer puntapié para conocer quiénes fueron los primeros sancionados. Obviamente nos dijo al Ministro que están muy cerca ya de la identificación de esa persona así que esperemos que antes de que Central Norte juegue estén ya identificados con nombre y apellido para que Central pueda utilizar su derecho de admisión. Otra consulta, Sergio. Con respecto, bueno, ¿usted considera que ha llegado el momento de la acción ya y basta de las denuncias y basta de los discursos? Bueno, obviamente que esta no es una problemática que se resuelva en dos horas acá en esta reunión. No, seguro. Pero hay muy buena voluntad, hay gente muy capacitada en el tema y lo más importante de todo es que va a haber una continuidad que en estos momentos no la teníamos, solamente cuando había un partido previo de importancia. El clásico del descenso fue un ejemplo de que cuando se quiere se puede. Sergio, ¿en cuánto tiempo se cree que se implementaría esto del registro del empadronamiento? No, no te lo puedo decir porque recién surgió acá como idea, así que vamos a ir en ese proyecto. La semana que viene va a ser ya la primera reunión con la presentación periódica y la primera ya la semana que viene en la sede de la Liga. Gracias. Gracias. Gracias.